Estamos con la indignación de René con esta gran entrevista además que acaba de realizar. A esta hora tenemos que aperturar también nuestro consultorio médico matinal, Cintia, porque, a ver, este tema de la cirugía bariátrica que tiene tantos mitos y verdades y hemos decidido plantearlas aquí en el estudio central. Y de manera muy gráfica, porque el especialista que tenemos a continuación nos ha traído además lo que se coloca, lo va a conocer usted en vivo y en directo, por ejemplo, miren, estos implementos de acá, ¿qué son? ¿Qué función van a cumplir en el estómago? A continuación vamos a hablar con el doctor Joao Cruz, cirujano endocopista bariátrica, que tiene además la explicación sobre estos procedimientos bariátricos. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Julio, Cintia, efectivamente, al público. Quiero mencionarles un poco sobre los procedimientos bariátricos. Nosotros, para la obesidad, que es una enfermedad, tenemos muchas formas de atacarnos. Dentro de eso está la dieta, el ejercicio, pero si no funciona nada de esto, recurrimos a la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, dentro de los procedimientos que nosotros tenemos, tenemos la parte quirúrgica como tal, como las cirugías bariátricas, y los procedimientos que son endoscópicos o sin endoscopía para poder bajar de peso. Ya. Ok. Entonces, dentro de los procedimientos como los balones intragásicos, nosotros, aquí lo pueden ver en la maqueta, van a ocupar una parte del estómago y esto va a hacer que el paciente se llene más rápido. O sea, así queda. Este balón que está acá. Ese es el real, ¿no? El que le coloca. Exactamente. Acá. Para que vean la capacidad gástrica, ¿no? Esto va a ocupar una tercera o un 30, 40% del estómago. Los pacientes comen, se llenan más rápido, ¿no? Y además, la sensación de llenura la van a tener más tiempo. Vamos a controlar, mediante un régimen nutricional, toda la actividad digestiva. Claro, lo que vemos acá, miren, es súper gráfico lo que nos ha traído el doctor, porque ya está acá colocado en el estómago. Así es, ¿no? Y lo que le colocan mediante este procedimiento es lo que usted tiene ahorita en las manos, ¿no? Por ejemplo, este balón, ese balón es PADS 3, que se coloca y se retira por endoscopía. Este es un balón que dura un procedimiento de 15 minutos, los pacientes 30 minutos después se van a la casa. Es un procedimiento totalmente ambulatorio. Y los resultados, doctor, son los que tenemos aquí en la pantalla gigante, si lo podemos ver, por favor. Exactamente, dentro de los procedimientos. Son drásticos, ¿ah? Sí, son drásticos. Dentro de los procedimientos nosotros tenemos muchos resultados, ¿no? Estos son unos de los pacientes que también hemos operado. Y este tipo de balones intragástricos son digeribles, ¿no? Son como unas cápsulas que nosotros digerimos con un poco de agua. Vemos que está en el estómago mediante una radiografía y de ahí lo inflamos, ¿no? Entonces, este balón a los 4 meses se va a desinflar y se va a eliminar por las heces de manera natural. Ya, ¿eso es algo un poquito más ambulatorio, digamos? Este es ambulatorio también, un procedimiento de 15 minutos y no requiere cirugía, no requiere endoscopía. Este no requiere cirugía, no requiere que uno se quede internado. ¿En cambio este sí? Este tampoco, es básicamente una endoscopía y este es sin endoscopía. ¿Y los dos hacen bajar la misma cantidad de peso o ocasionan...? Este es un poquito más porque este balón tiene hasta por un año en el estómago y este balón sin endoscopía por 4 meses en el estómago. Entonces, cada balón tiene una indicación diferente. Así es. Entonces, esto es en cuanto a los procedimientos sin cirugía. Si nosotros ya tenemos un grado de obesidad mayor, mayor de 25 kilos en adelante, enfermedades metabólicas, diabetes, presión alta, nosotros podemos recurrir ya a un mecanismo quirúrgico como una cirugía en manga gástrica. Pero digamos, para que quede claro, ¿esto es como una endoscopía tal cual? Como una endoscopía tal cual, ambulatoria, 15 minutos y se van a la casa. Mira, ¿no? Increíble. ¿Y a quiénes se les recomienda este tipo de procedimientos? Este tipo de procedimientos se recomienda en pacientes, por ejemplo, entre 10 a 15 kilos podemos usar este balón digerible y entre 10, 20, 25 kilos podemos usar este tipo de balones. O de repente que los pacientes no deseen optar por un mecanismo quirúrgico como una cirugía bariátrica, donde ya nosotros, por ejemplo, en una manga gástrica, retiramos un 70, 80% del estómago y va a quedar un estómago más reducido. Pero esto ya es algo permanente. Claro, claro, a largo plazo. Me quedó una consulta. ¿En el de cuatro meses tienen que volvérselo a colocar o ya con este procedimiento? Con ese procedimiento, en cuatro meses nosotros lo que tenemos que tener con el paciente es de que cree hábitos saludables, dieta, ejercicios y mantengan el peso perdido a largo plazo. Es como darles un impulso. Yo siempre le digo a los pacientes que, efectivamente, esto no es magia. La idea es que el paciente tenga hábitos. ¿Luego te lo puede volver a poner cuando pase el efecto o no? Se recomienda de repente optar por otro método, de repente sí que no ha funcionado. Doc, súper interesante, pero queremos saber dónde lo encontramos, dónde lo ubicamos para todos los interesados y las interesadas. Así es. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Dr. Yoao Cruz, cirugía y endoscopía bariátrica, en el Instagram y en el TikTok como doctor.yoao Cruz y a los WhatsApp al 956-780-002. Recuerden que es importante pasar una evaluación primero para saber qué procedimiento es el indicado para ustedes. Eso, qué importante acudir además al especialista y estar, por supuesto, siempre monitoreado por los expertos. Como tiene que ser. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a un tema muy interesante, el tema de los caballos de paso.